Música Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Soy Mafioso y hoy vamos a ver el mito más grande del Genshin Impact Que me lo preguntáis, 3 de cada un directo que hago, o sea de manera constante Que es, a que constelación tengo a mis personajes Es bueno las constelaciones, los 5 estrellas Si no tengo constelaciones, no soy nadie, Dios mío Pero antes de seguir con el vídeo, dejarme recordaros que tengo redes sociales Tengo Twitter, tengo Discord, tengo Twitch Y hago directos los martes, jueves y domingos 6 y media, 7 horas españolas Y que espero veros por ahí Y también así podéis beneficiaros si os suscribís de manera prime De los canales exclusivos en Discord Y poder enteraros de todas las tonterías que hago Ahora sí, mafioso, dale al vídeo Respuesta rápida, no, no es importante Hacen una diferencia, vale, pero te lo voy a demostrar He cogido aquí a los 3 personajes que mejor nivelados tengo Con mejores artefactos, etcétera Que es Tartaglia, Utao y Xiao Para que los veamos Apoyándoles con Kiki, un equipo muy caro Y diré que soy bastante free to play No le he metido dinero al juego solamente para la bendición Y los pases de batalla para poder subir los personajes Y haceros guías Quitando eso, que la bendición me parece lo más interesante del juego No tengo constelaciones Y casi todos los personajes me han tocado en el 50-50 Kiki me tocó con Anju Fue el único personaje 50-50 que fracasé Así que Tartaglia os lo voy a enseñar muy rápido con lo que tengo Este arma me tocó haciendo 90 tiros en el pase normal Porque llevo jugando 6 meses y ya pues iba tocando un arma Y tuve suerte que me tocó esta Me podría haber tocado un Ñusco Pedrusco Pero me tocó esta de aquí, vale A las celestiales Artefactos de Tartaglia, por si no lo sabéis Llevo corazón de las profundidades Os enseño rápidamente los artefactos que llevo He hecho un montón de vídeos al respecto Son muy buenos, se ha farmeado muchísimo tiempo En directo, este es un ñorzo Con muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo Insisto, me he tirado meses para conseguir estas cosas Y aún así son muy mejorables Este, bueno, no mucho Esto por un lado Luego tenemos a Utao Que la tengo aquí a nivel 80 De hecho no la he subido al máximo Con este arma porque sí, me calenté Estuve esquipeándome banners Tuve suerte y me tocó muy pronto Así que fui a por las armas Y tuve suerte también Me tocó el Báculo de Oma Lo subí evidentemente Los artefactos que le llevo Son todos de bruja carmesí Pero son bastante mediocres Ya que esta flor de aquí Bueno, está bien Está bien, pero no está tampoco al máximo Esta va al 0 Al 0 porque la quiero cambiar Es bastante mediocre Quiero más probabilidad de crítico Aquí le he colocado algo por colocar Ni siquiera se lo voy a mejorar Porque quiero de vida Este sí que es bueno Con bono de daño piro Con vida en porcentaje Y probabilidad de crítico Y este de aquí de bruja Tuve también muchísima suerte Vida y probabilidad de crítico Pero va bastante desequipada Ah, por cierto Y los talentos De cada personaje Tartaglia este está al 6 Pero a lo mejor a 1 Este estaría al 9 Aquí sí que me he flipado Y este al 7 Es que Tartaglia es mi main Ella lo tiene todo a nivel 6 Con Tartaglia sabéis que mejor a 1 Por último tenemos aquí a Xiao Nivel 80 No lo he subido más Que el arma que lleva Es la lanza del duelo de pase de batalla También a nivel 90 Evidentemente A mí me gusta subir las armas al máximo Porque si no me gusta Para este personaje Se lo pongo a otro Artefactos 2 y 2 Y son bastante buenos también Porque farmé para 20 Pero meh Daño crítico 21% Oh my god Jesus Christ Buenísimo Me encanta Esta pluma también es bastante interesante Si no hubiera ido todo a vida Entonces pues me gustaría cambiársela Pero a día de hoy No he tenido la suerte De que me toque algo en condiciones Esta está bastante así Pero ya me ha ido una defensa Otra maestría Y me pego un tiro en la pierna Este de ataque es bastante Eh Está bien Pero tiene aquí daño crítico Me hubiera gustado que tuviera probabilidad también Pero bueno No está mal Igual lo mejoro Igual no Quien sabe Bono de daño a Nemo Este si me gusta Ataque en porcentaje Daño crítico Ok Mackey Y luego este de daño crítico De gladiador No se puede pedir más Que tenga probabilidad de crítico Ataque plano Pues bueno Yo que sé Es de gladiador No puedo pedir más Hay por último Los talentos Todos al nivel 6 No lo he subido más Constelaciones 0 patatero 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 ¿Quién más os enseño? Yo de 5 estrellas Haz de look 0 patatero Y me tocó como una el otro día 0 patatero Así que todos mis personajes 5 estrellas Tienen 0 constelaciones Pero ¿Esto es útil? Muy bien Pues acompañadme amigos míos Vamos a farmear un poco Vamos a enfrentarnos a los guardianes Y vamos a ver Si merece la pena o no ¿Y por qué merece la pena? Mira este es mi combo habitual Suelo sacar a Kiki Hago así Afecto con congelado Y le voy dando una paliza a Kitana Y cuando me caliento ¡Pum! ¡Madrisca! De repente le meto un peñasco Un yusco pedrusco Ahora cambio para hacer vaporizado Congelado Derretido Tu madre en tanga Y te vas a la chingada Y te mueres ya O que te pasa Y ya está Bien Una fatui menos en el mundo La emoción Vamos a matar a estos de aquí La emoción ¡Ostras Pedrín! Ya están despiertos Hola Guten Morgen Vale Vámonos primero al medio Y a ver si nos sale bien la vaina Primero necesitamos a Kiki Con su habilidote Esquivemos eso ¡Yuu! ¡Brrr! Kiki goes ¡Brrr! Vale Y ahora sacamos a Xiao ¡No! Tú no eres Xiao Te equivocaste Sacamos a Xiao Con esta habilidad Y boing 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 ¿Por qué hago esto? Para poder hacer Una pequeña recuperación de vida Porque la voy a necesitar Para enfrentarme a estos locos Y cambiamos un poco ¡Oh Dios mío! ¡Brrr! Destrucción Luz, fuego Arréjate Que te da Es en la cara Y vamos a ver Si nos llevamos alguno Vamos a curar Con Kiki Con la habilidad Va Super curación Super curación Super curación Super curación Super matación Super... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me pasé! Y ya estaría Y todos muertos Bien No ha ido mal ¿No? Ha ido mal Ha ido guay Simplemente con un equipo decente De haberlo farmeado a constelación cero ¡Bien! Sigamos matando Vamos a por flores Beef flower my friend Vamos a matarlas Porque las necesito Para algo que ya no me acuerdo Pero ya que estamos Pues... ¡Prrr! ¡Ciao! Empieza ¡Pum! Ahí va que me pega un cerdo Ahí va que me pega el cerdo ¡Tú! ¡Atrás! ¡Marsupio! Vale Ahora que hemos hecho esto Cuando se acabe Aumenta la probabilidad de crítico Del resto del equipo ¡Pum! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Más probabilidad de crítico Con Tartaglia ¡Ah! Oh yeah Tough man Deja de saltar Y muérete ya Hola flor y flower Vamos a enfrentarnos a ti ¿Por qué no? Tenemos aquí a Tartaglia y Gigi Buen combo para tumbar a la flor Para empezar Simplemente hay que tener en cuenta Las reacciones Y poco más en este juego ¡Brrr! Tartaglia goes ¡Brrr! Vale Vamos a hacerle esto ¡Pum! Esto ¡Pum! Y aunque sea una tontería Pero vamos a sacar a esta loca No para hacer daño Sino para sacarle la probabilidad de crítico Ahora cuando se acabe ¡Me detona el culo! Vale Supongo que ya se le ha acabado Así que vamos a tumbarla Ok Y ¡Pum! Ala Leñazo Pa' ti Pa' tu body Enjoy Así hemos aumentado la probabilidad de crítico Sin Benet Sin absolutamente nada Y pues Podemos hacer cosas Podemos hacer cosas Vaporizado Oh no No ha sido muy eficaz Vaya Vamos a golpear con Shiava la cabeza Y vamos a golpear con Tartaglia Así una vez Dos veces al suelo Y Y Y Con el ataque de Hidro De Tartaglia Mi Tartaglia Muerto ya La flor Ya está Murió Por aquí hay los dragartos del evento Pues vamos a enfrentarnos a ello Vamos a hundirles la vida en la miseria Y vamos a demostrar A seguir demostrando Que ir sin constelaciones No es malo Simplemente Es Igual de bueno Pero un poquito menos O sea Contener el personaje Si lo equipas bien No necesitas nada más Oh mira Encontré uno Aquí vamos a romperlo Así Cuánto farmé Por Tartaglia Y ahora soy muy feliz Con este Tartaglia Que tira Hichichuls Al agua Por la cara Matao Con un personaje Con constelaciones Podéis hacer esto Convertir a la gente En pollo Oh ahí están Papu Papu Vente para acá Vente para acá Acércate Ahí va Me pegó Poing 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 Hay que elegir uno Me ha alejado demasiado Poing Poing Vamos haciendo los saltitos Deseado A tope de power Casi 20.000 de daño A veces Otras no tanto Stop Vale Erradicación Matación Es de hidro Es de notas Ah Por eso le hago tan poco daño Entiendo Y pim pam pum Bocadillo de atún Simplemente me ha costado Una ulti Bueno dos ultis Y poquito más Gorrino Pa Adiós Carme Sigamos Ven para acá Plapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Hasta luego Me han comentado por el gremio Que por aquí podemos encontrar algún tipo de misión Estupenda Oh, Dios mío, tenemos una emergencia Un guardián de ruidas, veremos qué podremos hacer contra él ¡Ya! ¡No, fallé! Me la comí, me lo merecía Me lo merecía Me lo merecía ¿Por qué no puedo ser tan guay? Porque necesito el ñusco del pedrusco Vale El efecto de congelado Te voy a derretir Curación y tartarle a la emoción Mucha pupa Vas a morir, vas a morir, vas a morir Moriste Evidentemente Adiós, un cayó Ya está, misión realizada Este vídeo ha sido patrocinado por Drogas el Perico Diviértete, llégate y bad Pero no por tu ordenador Sino por la nariz Parece que voy encocado Y me voy a caer encima de un jecho chulo Te voy a romper En pedazos La torre Me tiras un ñusco Me tiras un ñusco Oli, caracoli ¿Qué tal? ¿Qué os contáis? Muere Muere tú también Todos queréis morir Te rompo el escudo Se te quema el culo Te lo rompí Pum, vaporizado 20.000 Pum Pum ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pide perdón No, pide perdón Pide perdón Te estoy diciendo No, pide perdón Pide perdón Ah, murió Vale, ok Este vídeo ha sido patrocinado por Colacao Utiliza los polvos pero no en tu batido Oh no, una guerra de slimes No puede ser Pero tengo a Jutao que es de piro Y te da calor en el culo Pum 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 Y se fueron los slimes a pastar Ah, me congelé Mierda Y nos queda la prueba definitiva Vamos a este dominio porque aquí tenemos a dos de los bichos más horrendos que podemos encontrarnos en todo Teibat Que es el del escudo, el mago del escudo Y luego tenemos al grandioso Hichichulo Por cierto, Benet, ¿llevas el arma que tienes que llevar? No Eres un Notas Benet, eres un Notas Cámbiate esto, por favor, gracias Ya está Recordadme que vuelva a cambiársela después Porque le estaba probando al otro Pum Oh, me pegó Vale, saquemos a esta para derretirles a todos Y cuando estén derretidos Cambiamos En concreto a Xiao Y empiezan los brinqui brinquis Brinqui 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 Adiós Sus pedrolos Pum 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 Vaya, se acabó el subidón Venga aquí, anda, que hace un poco de freo ahí Vale, hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Y bueno, pues está bien, está bien, está bien Un daño, un daño que está bien, está bien Ahí va Puñetazo en boca Está bien, está bien, está bien Un daño que está bien, está bien, sí, sí, sí Me gusta Podrás acabar con él Sí, claro que puedo Ala, apañao Ha costado poco Es más Hasta voy a recoger la recompensa No sé si tengo resina Pero voy a coger la recompensa Y como me toca el reloj que necesito para Tartaglia Pues lo habéis visto encima Vaya mierda Así que realmente Con armas 4 o 5 estrellas Con el personaje Sin constelaciones Realmente es que la diferencia es mínima Y si miramos lo que son las constelaciones en sí Las de Tartaglia son geniales Porque reduce el tiempo de espera Ayuda a hacer la última fuerte Y luego incluso Pues aquí es una bestialidad la última de todas Leeroslo si lo queréis Porque este vídeo no trata de eso Es verdad que las constelaciones Aportan mucha más versatilidad Hace que sean más potentes De Uta las tengo súper estudiadas O sea es mejor aún Más probabilidad de crítico Más recarga Más daño en general El ataque cargado Y esto te hace aguantar un punto de vida Y las deseado Te da una carga más Luego te hace más recarga de energía Y acaba siendo Dios Sí, es verdad Son muy buenas las constelaciones Pero realmente no son necesarias Con ninguno de estos 3 personajes Y con Ganju tampoco ¿Aportan algo al juego? Sí Hace que sean mejores Pero realmente Puedes ventilarte el mundo Sin ningún problema Y el abismo también ¿Cuál es el truco chicos? Las consonancias elementales Aquí en este caso Piro con Hidro Es brutal Aprenderte los talentos Cómo funcionan En qué mejora Tartaglia hace que mejore uno esto En el caso de Jutao Pues con Aleteo Sutil Mejoramos la probabilidad De crítico Con Xiao Pues haces muchísimo daño Por segundo Gracias a la ulti Que está mejorado Esto también Gracias a Tartaglia Le equipas a Kiki Y consigues hacer una curación De manera constante Aparte de hacer también El efecto de Torbellino Que es un poco de daño más Y también pues Pues ahí está la cosa Que todo equipo es bueno Y que no os comáis la cabeza Con las constelaciones Espero que os haya gustado Este vídeo tan diferente Tan loco Que parece que voy hasta arriba de algo Y si os ha gustado Darle un like Suscribiros si no lo estáis Para manteneros al día De todo tipo de guías Tutoriales Y demás historias Del Genshin Impact Buen viaje Y nos vemos En el siguiente vídeo